¡Hey gente linda! ¿Cómo están? Salud para todos y todas. Dios los bendiga, les habla con Rajen. Aquí estamos probando a Ham. Review de Gino Laya en... Acá en YouTube, pues para que la vean si tienen dudas, si tienen curiosidad. Este video es más para hablar de la Evo de hoy, pero gente, hoy no les haré como un... Como un análisis de cada jugador, de este sí, este no, este sí, este no. Yo voy a dar una recomendación cortica a este video, seguramente no será tan largo. ¡Ush! Esa vieja jabalina ya oro con eso que acabo de hacer. Pero es para que tengan en cuenta lo que creo después de analizar las evoluciones. Antes que nada, pásense al canal de... Pásense a YouTube, perdona, Twitch, que estamos ahí en vivo. Déjenme ver que aquí tengo que meter la promo de You7buy, que es la mejor página de monedas, 6% de descuento. Y pues ahorita, gente, las monedas están muy baratas y ustedes pueden abrir los sobres que quieran o probar los jugadores también que quieran, ¿no? Entonces pueden aprovechar ahí. Bueno, vamos a mirar algún acebo que yo tengo. Así por encima, ahí hay una que yo sí recomendaría totalmente. Bueno, la colombiana necesita hacer 64, me diga, 64 y listo. Mejora Footy Premium, es la de hoy. Entonces, obvio no metería ninguno de plata, a menos que sea como alguien del club que amo y, ay, qué bacano ponerlo ahí, que no sé qué, qué tal. Bueno, ahí sí. De resto, gente, tengo dos candidatos en mi cuenta. Ya, ya no puede ser porque ya, ya tengo el SBC. Entonces, uno es Dorlan Paon. Si ustedes saben que le sube uno de ritmo, dos en todo, ahí en adelante menos en defensa, si no estoy mal. Y, pues, en stats puede ver cómo queda. Tiene tres playstyle, en stats puede ver cómo queda. Queda un animal. Y, pues, es alguien del club que amo esa carta, ¿no? Porque la realidad ya está en Envigado. Entonces, eh, chévere, ¿sí? Ahora, el otro candidato, que no sería para mí, sino para ustedes, yo sí le recomiendo a Militao y les voy a decir por qué. Gente, está muy bien lo que me dicen ahí. Sube compostura, sube resistencia, todo eso está muy bien. Entonces, digamos, para un delantero, pues, no está mal ponerle más compostura y eso. Pero también para un central y, sobre todo, por lo siguiente. ¿En qué falla Lucio en stats y en qué falla Militao en stats? El ritmo no está mal si tienen el de cohete de Lucio, ¿no? Militao, este Militao que es doble evolución, ¿en qué falla? En agilidad y balance. Y este le pone dos puntos más de balance, dos puntos más de agilidad. ¿Ya? Entonces, por eso para mí, la mejor Evo es un Militao, un Lucio o algún central que usted tenga que quiera subirle eso. Obvio que usted puede meter al que quiera que haya metido en otra Evo y que le haya gustado, bla, bla, bla. Sí, lo potencia un poco más, llámese como se llame. Pero para mí, es clave en esos dos jugadores, es porque son jugadores que no tienen un balance tan sólido. Ese es el punto, no tienen un balance tan sólido. Entonces, le damos ahí un empujoncito al balance, le damos ahí un empujoncito a la agilidad. ¿Ya? Y obvio, entra reacciones, con postura, vean que quedan 92. Lucio, el que yo le recomendaría, que es el que tiene cohete, obviamente. Pues, ese quedaría creo que con 82 de balance, si no estoy mal. Lo que pasa es que ese ya no sale porque creo que esa Evo ya no está. Pero pues, para el que ya la hizo, obviamente, ¿no? Pero bueno, este Lucio, vamos a mirar acá, cómo queda, este Lucio con doble evolución acá, queda con 96 de reacción y 97 de compostura. El otro que yo les digo, queda con un punto más o dos puntos más en las stats. ¿Listo, gente? Y queda, pues, digo, en las de, en la, no, con, sí, con uno o dos más de dribbling. Y ese es el punto débil de ellos dos. No tanto la defensa ni nada de eso, la defensa ya está muy bien. Entonces, pero obvio, que ustedes acá, y por eso es que no les digo como, no, lo mejor es este y este. Es porque si ustedes no han evolucionado a esos y no los pueden evolucionar ya, pues, es como una abogada que les diga. O sea, aquí no sale ninguno elegible, pero estos. Entonces, por ejemplo, el que tiene a, digamos, a este Hernández, pues, obvio, no está mal que le meta más evolución. Pero eso ya es porque usted quiere, no porque el man realmente sea top. Entonces, esas son las recomendaciones que les doy. Realmente me parece que es una Evo que, aunque no parezca, me potencia de una mejor forma un central. Porque los centrales que hemos evolucionado, muchos han quedado con bajo balance y baja agilidad. Y ahí le estamos subiendo un poco más. Pero lo normal, por ejemplo, lo que yo voy a hacer, subir a Dorland. Y si ustedes suben a cualquiera de la mitad del campo hacia adelante, está muy bien. Está muy bien. ¿Listo? ¿Por qué no Havers? Porque Havers igual sí queda, sigue quedando muy, muy baja, creo yo, el balance. 78. Si me lo subiera a 80, iría por este Havers. ¿Listo? Pero como no lo subía a 80, queda todavía en 78, pues, prefiero dejarlo así. Bueno, gente, como les dije, este video va a ser corto, más corto que la mayoría de los que subo. Si les quiere bendiciones, dejen su like ahí si quieren review de Ham, que la estamos probando. Y suscríbanse al canal, se cuiden esas nalgas. Adiós. Adiós.